Solo puedo darte amor cálido y tierno, solo puedo acariciar tu corazón, solo puedo darte más, esto es un sueño, solo puedo darte siempre la razón. En primavera los pasos serán más bellos, mano a mano los caminos recorrer, y esa flor que encontraré seguramente, de rodillas y ante tus ojos te daré. En invierno te daré calor ardiente, para que su frío no te toque a ti, en otoño volaré para verte otra vez, en varano contigo el calor disfrutaré. Solo puedo darte amor cálido y tierno, solo puedo acariciar tu corazón, solo puedo darte más, esto es un sueño, solo puedo darte siempre la razón. Y supongo que tú bien lo sabes, que estoy loco por verte otra vez, que mis sueños se suben tan altos, que me extraño de tanto placer. Todo un mundo te daré para que juegues, y lo lances por los aires con tus pies, no te pido a cambio nada, tan solo tu mirada, no te pido nada más, lo juro, nada más. Solo puedo darte amor cálido y tierno, solo puedo acariciar tu corazón, solo puedo darte amor, esto es un sueño, solo puedo darte siempre mi pasión. Solo puedo darte amor cálido y tierno, solo puedo acariciar tu corazón, solo puedo darte amor, esto es un sueño, solo puedo darte siempre mi pasión. Solo puedo darte amor cálido y tierno, solo puedo darte mi corazón, solo puedo darte amor, esto es un sueño, solo puedo darte siempre mi pasión, solo puedo darte siempre mi pasión.